La Madera del Hombre Mantener la dignidad y echarse al agua a nadar Tan cerca del paraíso Algunos no llegarán, el mar se los tragará Tan lejos de su destino Tan cerca del paraíso Tan lejos de su destino Meditando su elección, se vendieron a un patrón Tan cerca de la ignorancia Solo hay una solución Y en los bajos de un camión Tan lejos de burocracias Tan cerca de la ignorancia Tan lejos de burocracias Pa' cantar por una buena razón Por una bella ilusión Basta con mirar África Pa' dongar que viven sin vivir Que piden sin pedir Basta con mirar África Tan cerca del paraíso Tan lejos de su destino Tan lejos de su destino Tan cerca de la ignorancia Tan lejos de burocracias Pa' cantar por una buena razón Por una bella ilusión No basta con mirar África Pa' contar que viven sin vivir Que piden sin pedir No basta con mirar África Pa' cantar por una buena razón Por una bella ilusión No basta con mirar África Pa' contar que viven sin vivir Que piden sin pedir No basta con mirar África 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 África